El Foro de la Región Memorial Antonio Colemán de Automovilismo fue la antesala perfecta al Rally de Ourense. Los hermanos Vallejo y el vicepresidente de la escudería ourense, Julio Bouzo, fueron los protagonistas de una conferencia centrada en la influencia de la crisis económica en el Nacional de Rallys, pero que también sació las inquietudes y la curiosidad de cuantos quisieron preguntar a los que siguen siendo referencias autonómicas en el Campeonato de España de Rallys. Sin ruido de motores ni olor a gasolina, pero el Foro de la Región Memorial Antonio Colemán de Automovilismo fue una vez más punto de referencia para los seguidores a un deporte incuestionable en Ourense.